Juan José González, antiguo director de marketing de empresas líderes como Electronic Arts o Xbox 360, acude a la Francisco de Vitoria para presentar su último proyecto, Helping. Helping es una empresa de marketing social sin ánimo de lucro cuya misión es ayudar a resolver problemas sociales. Yo he estado casi toda mi vida dedicado al tema de voluntariado, he hecho un poco de todo y me enganchó mucho. Yo trabajé con Caritas muchísimos años y estuve involucrado en diferentes proyectos y me enganchó con 20 años o con 21 años, me enganchó mucho. Y bueno, siempre lo he estado pensando, ¿cómo dedicarme a esto y de alguna forma ganarme la vida? Y bueno, he encontrado esta fórmula que está funcionando bien. Con esta presentación, Juan José ha repasado la trayectoria de Helping y nos avanza en exclusiva su próximo reto. Un videojuego arcade para todos los públicos orientado a ayudar a los niños con parálisis cerebral. Pensamos que es una fórmula muy bonita y que pocas veces se ha utilizado y sobre todo en una plataforma comercial, es decir, un producto que se venda en una plataforma comercial y que tenga unos beneficios para el colectivo que lo utilice. A través de esta conferencia, Juan José ha querido resaltar la importancia de ideas innovadoras y creativas, que como él mismo recalca, generan gran impacto social y pueden cambiar el mundo. De esta forma, se suma a la lista de profesionales que visitan a la UFV.